Ay dios, ahí viene este vea, miren, viene su camaraco, miren, sube la traga güey, sube la traga güey, sube la traga, madre de tomar la moto güey, hace ratito de esta, o sea es una moja, neta pa, ¿cobre una moto? Es una zapata güey, o al lado de la Chevrolet, no, ahí está, está un edificio, ¿dónde está la oficina y la policía? Entre la policía y la investigación de la Chevrolet, ahí también hay un edificio ahí, está bien pegado, no, a lo mejor no te lo quito. A ver, quita la mano, pero porque te hemos echado el pelo güey, te hemos echado el pelo güey, ay pues ni modo, vamos a crucerle güey. Ay dios, ahí viene este vea, miren, viene su camarada con él, sube la traga güey, sube la traga güey, sube la traga güey, la traga güey, de acá, de acá de la palanca, de acá. ¿Qué pasó güey, qué pedo güey? Nada güey, me acaban de tomar la moto güey, hace ratito de esta. ¿Nos asesinamos? No, neta pa, no, pues no, no está. A ver, déjame agárrate a ver cuando está, porque me va a quitar de aquí. ¿Tú, tu madre también se da ching? ¿Ya se lo han almohado a tu camarada? No, yo este verga pues, es un camarada, yo iba pa' aquel lado. ¿Cuándo sí está pa? Pa' aquel lado de, 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 de Cañadas, pues, este lado de Cañadas. Ay, ay, no va, todos nos acercaron güey, nos entró a moto, entró a Itálica. O sea, ay, ay, párense ahí, párense ahí. Pues yo me paré, pues dije, ¿qué trae a estos morros, pinche puntería? ¿Qué traen? Ay, me paré, qué rollo, morro, ¿qué, qué pasa? No, a la verga, damos la moto, damos la moto. Y ya, pues yo, pues, por arroño me iba a dejar y la aceleré. Ahí voy. Amigos, pues aquí venimos ahorita en este momento a levantar una denuncia, ¿cómo se llama? Ahí donde es la de los ministros, la, 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 la Fiscalía, la Fiscalía. Fiscalía, me dijeron que, te dijeron que enseguida, ¿de dónde? De las entradas. Ajá, de las entradas. Y lo mandaron de ahí, de ahorita que salió, le dieron la opción de que si se quería ir en la patrulla. O si se quería que alguien, un familiar lo, lo trajera. Y tiene que venir a declarar el viejón. Yo no sabía eso, güey. Yo pensé que nomás cuando te pagan un balazo o algo. Eh, eran cuando, cuando llamaban a la policía, mi herito. Pero, pues, ojalá, güey. Sí, pues, tengo que hacer reporte y eso, pues. Oye, te di, güey, para el tomo ni quería hacer reporte, güey. Puedo perder tiempo, la neta, porque después no van a hacer nada, güey. De ahí, güey, ese reporte, güey, ya no, no se va a hacer nada, pues. No me van a poner ni atención, güey. Sí, 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 pero, pues, ni pedo, güey. Pues, es que hay que mandar, güey. Sí, vamos, aquí vamos, güey. Vamos ahorita, amigos, a levantar, vamos ahorita, amigos, a levantar reporte de robo, a levantar la denuncia, así que continuamos. ¿Robo una moto, güey? Es que esa pata, güey. Ah, al lado de la Chevrolet. Ahí está, está el edificio. Está la oficina de la policía. Entre la policía de la investigación y la Chevrolet, ahí también hay un edificio, ahí. Ok, gracias. Bueno, amigos, pues, como ustedes vieron, nos mandaron para acá, para otra agencia, que es la del Ministerio Público, la de los ministeriales de los ministros, aquí por el Zapata, donde están las camionetas chilas, ahí, güey, donde está la Jumersona y todo. Ahí vamos a ir a levantar la denuncia, amigos. La verdad, es muy importante que cuando yo pensé que no era, yo pensé la verdad que esto era mentira, pero la verdad que es muy importante que cuando ustedes sufran un crimen o algo, sean víctimas de algo, levanten la denuncia, la verdad. Muchas veces dicen, como este güey dice, no, pues no van a hacer nada, pero viejo, qué tal si por ahí desbaragado cae una persona con las características del que te robó, güey, y ya tiene dos, tres, cuatro, güey, que se vaya unos añitos al bote, güey, porque la neta, uno chambea, güey, la moto no mames, güey, te la acabo de dar la semana pasada. Mira, güey, a todo madreado a la verga, güey, pareces momia, güey. Igual a la verga, una de acá, eso no se hizo, güey. Neta que me da lástima, pero ni pedo, pero vamos a la verga pa allá. Hola, güey, que andan de vagos. Oye, Miguel, ¿no es eso tu moto, güey? Sí, güey. Es igualita la verga, es igualita, güey. Eh, ¿viste? Para levantar una denuncia es que nos tomaron a la gente una moto. Ok. ¿Dónde? No, no, pues bien. Ok, mira, ocupas reportar 911. Pero para eso ocupas tener las, bueno, las placas de la moto, papel de la moto. Sí, sí, lo comento, yo todo tengo ahí en casa. Yo le digo donde te la quitaron, el lugar donde te la quitaron, la hora, la fecha, y quiénes te la quitaron, por ejemplo, pues, ¿quién te la quito? Para la copa. Sí, sí, otro morro, otra moto. Y das el número de placas o el nombre de quiénes te la moto, y las características, y te levantan un reporte, te dan un número de folio. Con ese número de reporte, eh, tú te paras para cualquier cosa que pase en las motos, y los muchachos que te la quitaron no saltan en ellos, o lo encuentran por ahí. Claro. Es una responsabilidad tuya. Ok. Eh, ¿estás asegurada tu motocicleta? Eh, sí, sí. ¿Contra el robo? Eh, no sé, la verdad. Esa es que también, me acaban de dar, de hecho, tengo un, tengo un comando con ella, pero, trabajo, eh, tiene otro año. Si está asegurada, ocupas traer dos copias de la identificación tuya, dos copias de la factura, dos copias de la póliza de seguro, y dos copias de la tarjeta de circulación, y ven para acá con el número de folio que te dan en el 911. Ok. Y, pues, ya sería, y aquí. ¿Y ya sería de manera que vea? Sí. Aquí hace la denuncia. Ah, puto. Ahí te voy a tener el reporte. Si quieres tomar una foto a la hoja, que está ahí, ahí vienen los documentos, por favor. Ok. Dale, gracias. Miren, amigos, ahí está el alcancía del Miguelito. Está bien pegado, güey. Miren, amigos, ahí está el alcancía del Miguelito. Ah, guay, porque está bien pegado, güey, porque está bien pegado. No, a lo mejor no te lo quites. A ver, quita la mano. Levanta los tantitos, por los pocos, poquitos. Ah, pero ¿por qué te mocharon el pelo, güey? ¿Cómo? ¿Te mocharon el pelo? Ay, pues, ni vos, vamos a coserle, güey. Oye, pero, entonces, ¿qué pedo? ¿Tienes que venir por los papeles, ir mañana? Sí, ahí está en el cajón. Sí, pues, mañana vamos, güey. Pero ahorita ya no tengo ganas de ya mover. Pero, ¿cómo estuvo el rollo, a ver, ahorita que está más la luz? Porque ahorita, pues, en el carro, ya ve que estuvo oscuro. ¿Qué rollo de acá, güey? De lo de la moto. Ah, no, pues, otra vez contar lo de... Sí, sí, sí. No, es nada, güey. Trae el teflon. Toma. Trae el teflon. No, güey, es que, mira, es que yo, yo, este güey, le, güey, le hable, güey, hay paso por ti, güey, para que me acompañes para un mandado, para que me ayude a... Le hable a este güey, le dije, güey, hay paso por ti, güey, para que me acompañes para un mandado. A visitar en amor, pues, me daba vergüenza, ya era la primera vez que la iba a ver, y me daba vergüenza que... Y yo solo, pues, yo solo, no sé, pues, ya sabes tú, pues, que siempre iré acompañado, algo así, de un camarada, algo así, pues... Eh, güey, me acompañó, le dije, ya fuimos para aquel lado del cañado, sigamos subiendo, eh... Unas calles, ya sabes que están bien feas, inclinadas. Ahí, iba subiendo, ya, ya estaba tarde noche. Cuánto se, se atraviesa unos morros. Eh, morro, párate ahí, párate ahí, pues, yo me paré de una... ¿Qué, qué, 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 qué quieres, güey? Mmm, mmm, y lo morro, no, no, bájate la moto, bájate la moto, güey, bájate, bájate y me agarraba un día. Este verga también lo agarró un muchacho de atrás. Ay, y no, pues, yo lo que hice, pues, pues, acelerarle y, pues, pues, quererme pelar. Ya, así, nuestra subidita, puro primerita, me fui. Y ya, pues, después era todo inclinado, güey, todo de bajadita, todo bajadita, güey, no, hombre, güey, me fui un chingo. y todavía así me volé como con unos cuatro topes y en la pura esquina para retornar otra vez para subir y otra subida y había un chingo de tierra un chingo de triad, un chingo de con doña que lo no fue? cerca con doña que lo voy cerca, no está el cesarino haciendo una encuesta afuera? ojalá, hay un chingo de grama de tierra así y pues la llanta yo la quise frenar pero mi instinto fue frenarle con el delante también por eso se me volteó el volante ya fue cuando caímos y el morro de atrás en breviza nos alcanzaron como unos cinco segundos ya están ahí a la bestia yo que me paré de una me paré y agarré la moto y le dije eh wey súbete súbete wey súbete párate párate ya que me contó el morro que de la otra moto se bajó wey y me agarran no wey que párate párate no wey que calpárate y bum y ya pues me pegó ya eh 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 me pues me bajé a la verga wey y ya pues morro un chingo de no sé cómo le hizo wey que también la prendió un chingo más chingo que yo la bestia uy porque se me apagó a querer de este pues huir me se me había apagado morro un chingo la prendió con todo me bajé y yo un chingo la prendió y se fueron wey este wey ay wey con qué me pegó wey no wey con la pistola wey pero ¿Por qué no hiciste nada, güey? Le dije, güey, pues estaba en shot, güey, estaba en shot, me dice, güey, no me ayudó nada, güey. ¿Por qué, güey, cómo vas a reaccionar si te sacan una pistola? Ah, pues de todo modo, tampoco hay que dejarse, capaz era falso, yo qué sé también. ¿Pues ya viste el fierro, era falso? No, pues, lo vergaso duelen. Bueno, y pedo, si ustedes ven la moto ahí del Miguelito por la de Cañadas, le falta donde van las placas y la pata. Ahí, que manden los mensajes, porfa, para ver si la podemos recuperar. Bueno, amigo, pues lo bueno que no pasó mayores, los materiales, pues ahí viene, el señorón tiene como 15 ya con la moto, y varios vergas, fue su regalo de Navidad, que yo se lo quise adelantar, y va a comprar cucarachas, ni modo, amigo. Y el cual sí se la llevó la ruta y yo no, loco. Sí, hasta se llevó a la Carmen a pasear para allá para el ranchito, a la Carmen la traen chinga tu morra, a tu vecino y a la Carmen, no sabías tú que el cual se andaba que la traía, a tu amor, no sabías eso. Sí, güey, pero te digo, güey. ¡Ay, la cambió, la cambió! Te digo, güey, que a mí no me tocó pasearla, pues, ni irme a la ruta a mí, pues. Pichi Carmen, pero bueno, que disfrutó la moto, la Carmen. Desde el segundo día me puse a chambear, güey, de irme a disfrutarla, no, hombre, güey. Y andale, pita, a ver, a ver, arre, mijo. Bueno, amigos, pues ahí les decimos mañana que vayamos a... Bueno, amigos, pues ahí les decimos mañana que vayamos a levantar la denuncia otra vez. Reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!